hola bienvenidos a mi canal bonita tarde para todos el día de hoy va a ser un vídeo súper rápido resulta que me puse a hacer una bolsa pero con la laptop y quedó en tres partes pero no supe como pegarlos después no entonces se va a quedar en proceso de quiero enseñarles ahora lo que podemos hacer con puros retazos bien yo corto de tela quirúrgica desde la quirúrgica corto tiras de dos de tres de cuatro de cinco pulgadas y voy cosiendo retazos voy cosiéndole pedacitos y hago estos rollos hago estos rollos de diferentes grosores en diferentes tamaños de lo que es el ancho no entonces yo esto los utilizo para adornar toallas para adornar cortinas para hacer canastas para hacer bolsas para para muchas cosas entonces una manera de de reciclar o de reutilizar todos esos pedazos y no tenerlos allí en un cajón hechos bola es ir haciendo nuestras manualidades yo tengo varios posavasos 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 miren nada más son cuadritos que están bordados esta es una libretilla un librito para las agujas con sus bolsitas también igual de puros retazos unos retazos que los pespuntee a mano otra de las cosas que se pueden hacer bueno este tiene un montón de pedacitos de esto que tengo que ir cosiendo no es una canasta como esta miren un canastito donde podríamos ir guardando pues cositas que pueden ser cosas del baño pueden ser cosas en el tocador pueden ser para un regalito para organizar un poco nuestro cuartito de la costura para lo que se nos ocurra no otro que tengo por aquí es esta miren esta canasta también está hecha de retazos yo agarré un traste de la cocina este y le tomé las medidas que quedaron un poquito holgado para que no entrara muy justo le di como uno o dos centímetros yo creo nada más de holgura para que no me quedara tan tan apretado pues tan justo al traste y miren es una canasta rígida rígida y lavable porque yo hice en una ocasión unas que salían con alma de cartón entonces esas no se pueden lavar prácticamente pues es imposible porque se desbaratan entonces se me ocurrió forrar un traste de la cocina que ya se me había perdido la tapadera entonces pues hice esta canasta otra manualidad que tengo es esta esta canasta es la de la plancha esta canasta es una canasta es una canasta que lo hice también con puros pedacitos y esta misma nos sirve a nosotros como trapo de planchar aquí planchamos y aquí mismo guardamos nuestra plancha nuestro atomizador y aquí mismo hacemos la bolsa este nada más se agarra de aquí aquí y esta de aquí para acá y poder no podemos ir si estamos yendo a clase de costura o también porque no si no necesariamente tiene que ser para planchar también puede ser para para irnos de picnic aquí nos llevamos nuestro lonche y allá donde nos lo vayamos a comer lo abrimos como toda una gran bandeja un gran mantel un individual entonces pues aquí está otra manera de utilizar retazos yo tengo aquí lo voy a meter este yo tengo varios que ya he hecho varias telas que ya he ido elaborando ya nada más me falta darle destino con un pedazo de velcro para que no me quede en así en tira y ir haciendo estas estas telas mis propias telas para hacer bolsas para hacer individuales para hacer un cojín miren tengo bastantes entonces a mí nada más lo único que me falta es pensar en qué lo voy a utilizar digo yo bueno quiero hacer ahora un una bolsita o quiero hacer un neceser o quiero hacer un tapete voy uniendo varios cuadros de los que ya tengo hechos de de hecho yo tengo una colcha de puros pedazos una colcha 15 hay imagínense bueno no nomás una tengo varias esta por ejemplo yo aquí me había quedado este pedazo de plástico y de y de poner hacerme un neceser pero resulta que no tengo cíper que le dé el ancho este entonces ahí se quedó de lado es un ufo los ufos en el password son proyectos que quedan a medias que quedan sin terminar entonces son estos son puros ufos aquí tengo uno más grande miren más grande aquí podría yo hacer una bolsa si quiero puedo poner puedo hacer una maleta inclusive con este frente y ponerle la parte de atrás o sea en la parte trasera de la maleta de un liso o hacer otro igual así del mismo tamaño y puedo hacer una maleta y así sucesivamente miren este está más largo más largo para hacer como para el tocador o para hacer un camino de mesa o un pie de cama un tapete para la cama el caso es utilizar todos los retales que tengamos por ahí también me puse hacer mariposas pegados en uno liso bueno yo ya tengo bastantes cositas con que trabajar mil tengo muchos muchos que he ido haciendo y haciendo con pedazos de velcro que que ya no pegan en otra cosa ya el pegamento no sirve pues lo utilizo de base para ir haciendo mis telas de todos tamaños podemos hacer tenerlas ahí ya listas para hacer lo que nosotros querramos miren nada más que monton entonces cuando dice uno hay es que no tengo nada con que coser como no claro que tenemos con que coser no necesitamos ir a comprar tela en ese momento tenemos muchos retazos se nos juntan cajas y 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 ca que queramos hacer yo este resulta que quería hacer un forro del libro pero el niño me quedó al revés o sea tendría que trozarlo yo por aquí y voltear el niño para que me quedara pues así de perdida que me quede hacia el frente esto pero si no pues como va a abrir para acá está al revés pero ya ya ver en que lo utilizo aquí tengo otro está más cuadrado entonces pues si todavía me quedan muchísimos muchísimos pedazos y pedazos y pedazos muchas cosas en que utilizar toda esa pedacería que tenemos este también es este de las agujas también es de puros pedazos tengo los los como se dice los los tortilleros los agarragoyas tengo muchas cosas hechas con pedazos inclusive mi letrero de mi canal fue hecho con pedazos aquí está mire con con puros retazos que tengo y yo entonces todo nada se tira todo lo debemos de utilizar chiquitos grandes tiras triángulos cuadritos todo lo que tengamos ahí que porque se nos ya se nos quedó de un proyecto que eso ya no sale nada si sale si si se puede ocupar si se puede reutilizar en otra cosa en otra cosa por ejemplo ayer que le explicaba de este cuadrito de bueno es más no es no es que yo les haya explicado de este cuadrito este cuadrito yo lo elabore en el vídeo este que les digo que se quedó en la laptop que no lo pude subir entonces ahí les explicaba cómo hacer este cuadrito y este cuadrito pues yo ya lo puedo utilizar en otra cosa puede hacer un posavasos puedo hacer un no sé un centro de algo y así así es como van quedando cuadritos pedacitos que uno mismo puede utilizar entonces pues como el día de hoy no hubo así algo una manualidad en sí para para hacer porque se quedó trabajo el vídeo pues entonces pues yo creo el día miren este también es una canastita hecha con puros pedacitos en la de los trapitos ayudantes este que tengo yo aquí mis plumas ya está muy viejito también son puros pedacitos puro sobrante entonces podemos hacer alfileteros podemos hacer hay tantas cosas que podemos hacer con los retales que tenemos que aprovechar no tirar nada podemos hacer las las bolsas de las tijeras ya nada más sería cuestión de yo agarrar uno de estos el que sea el que sea lo voy a poner aquí el que yo quiera es este velcro no no es velcro este es este pellón negro no sé ni de dónde salió alguien me lo regaló yo creo entonces yo de aquí ya podría cortar si quisiera un forro un forro para hacerme un forro de de una tijera miren yo ya podría hacer un forro de una tijera si yo ya tengo el cuadrito vamos a suponer que estás viendo un vídeo y están haciendo por los forros de las tijeras y dices tú ay cómo me gustaría hacer eso pero de aquí a que vaya yo a comprar telas no hay necesidad tenemos muchos retazos tenemos mucha ropa que reciclar porque una ropa esté rota o o ya de plano ya no se puede regalar no la vamos a tirar la vamos a reutilizar entonces vamos ayudando al mundo reutilizando cosas reutilizando para lo que para otros sería basura para nosotras las costureras es un tesoro todos los cuadritos los retazos los rectales los como le quieran llamar para nosotros las costureras es un tesoro entonces pues por el día de hoy espero no les haya quitado mucho tiempo porque pues realmente no hicimos nada pero les enseñe un poco de lo que se puede hacer utilizando retazos utilizando retales después vamos a hacer algún forro para la máquina alguna una bolsa grande qué más le puedo hacer utilizando retazos se pueden hacer tantas cosas lo único que si no me gusta a mí para utilizar los retazos son las cortinas las cortinas yo no las hago porque se me hace que quedan muy pesadas entonces cortinas yo no haría he hecho fundas toallas he hecho cosas para la cocina bolsas para regalar monederos canastas qué más tapetes vamos a hacer un tapete voy a buscar un acolchado por ahí que tengo y vamos a hacer con esta tiras con esta vamos a hacer un tapete bien fácil déjenme buscar esa esa tela este acolchado voy a terminar de hacer estas tiras por si me quedo corta tengo varias ahí pero son de diferente grosor entonces y luego vamos a a realizar un tapete tengo ganas de hacer un tapete con la forma de una mariposa o con la forma de de un pie puede ser ovalado puede ser redondo puede ser cuadrado entonces pues hay que utilizar hay que aprovechar y sobre todo entretenernos en algo no estar pensando cosas feas y pues nada muchas gracias por ver este vídeo muchas gracias los espero en el rincón de ale yo soy alejandra y nos vemos en la próxima bye